A conocer de qué se trataba la agricultura biodinámica, este tipo de agricultura particular que busca revitalizar y rescatar toda la energía propia de la tierra, del sistema, y para ello está nuevamente con nosotros la profesora Marcela Geimonat. Gracias Marcela. Hola Noé, gracias a vos por invitarme. Decíamos la semana pasada, nos habían creado un montón de cosas para abordar respecto a lo biodinámico, así que bueno, te vamos a aprovechar un ratito más hoy, brevemente contanos para quienes no pudieron ver el programa la semana pasada de qué se trata la agricultura biodinámica. La agricultura biodinámica tiene la particularidad de la búsqueda de la calidad de los productos obtenidos de la agricultura, haciendo especial énfasis en lo que son las fuerzas energéticas que constituyen esos alimentos. Y para eso tiene en cuenta mucho más que las fuerzas terrestres, sino que la influencia del cosmos, que dentro de la agricultura tradicional se tiene en cuenta la luz, la temperatura, el clima, pero en la agricultura biodinámica se mira también y se trabaja en función de la posición de los astros, cómo están ubicadas las distintas constelaciones. Esa es una de las particularidades. De allí es este famoso calendario con el que se manejan en lo biodinámico. Exacto. Este calendario lo elabora María Tum y se adapta a distintas latitudes, o sea, ¿no es cierto?, hemisferio norte, hemisferio sur, y tiene en cuenta todas esas variables de posición de la Tierra en relación al Sol, posición de la Luna en relación de la Tierra, y posición de la Tierra y la Luna y el Sol en relación a las constelaciones. ¿Esto se hace todos los años? Sí. ¿Se va actualizando de alguna manera ese calendario? Sí. Se va haciendo anualmente. Tenemos un calendario que está en internet, disponible para todo el mundo. Lo pueden bajar desde la página de la APDA, que es la Asociación de Agricultura Biodinámica Argentina, y ahí en un link está la posibilidad de bajarlo y nosotros tenemos en cada día en ese calendario reflejado qué cosas son más propicias para el crecimiento de la planta en función de nuestro objetivo final con la planta, ¿no? En función de si estamos buscando esencias aromáticas o si estamos buscando flores o si estamos buscando un fruto particular, bueno, vamos a tener, viendo ese calendario, días más propicios para trabajar en eso. Imagino que al ser calendario y trabajar, como vos decías, entendiendo todo esto como un sistema, las estaciones del año van marcando un poco cuál es el pulso de cada uno de esos días. Ese es el primer gran ciclo que hay, ¿no? Que las estaciones que están dadas por el girar de la Tierra alrededor del Sol. Así tenemos las estaciones del año. Después, dentro del giro de la Luna alrededor de la Tierra, se repite ese ciclo, pero se repite en tiempos más cortos. Así como los 365 días nos dan las distintas estaciones, la Luna gira alrededor de la Tierra en 28 días. En esos 28 días tenemos la mitad de ellas en los cuales la Luna va ascendiendo, igual que el Sol en el horizonte, si nos plantamos mirando al norte, lo vamos a ver desde el equinopsio de primavera hacia el verano. cada vez saliendo más al sur-este, ¿no? Y la Luna pasa lo mismo, pero lo hace en 28 días. Entonces vamos a tener 14 días en los cuales la Luna la vamos a ver saliendo un poco más tarde cada día y más abajo en el horizonte o más al sur. Entonces hablamos de Luna descendente y de Luna ascendente. Y en función de eso, junto con la fase de la Luna, tenemos días que son más propicios para trabajo de raíz, días que son más propicios para trabajo de hoja, días que son más propicios para trabajo de flores y de frutos. Esos días que ya están estipulados en función de la proyección que se hace de lo que está ocurriendo, por estas fechas, digo, ¿en qué etapa estamos? ¿Qué es la sugerencia? Lo que pasa es que para cada mes tenemos el calendario durante... En ese calendario la mitad del tiempo va a ser Luna ascendente y la otra mitad Luna descendente. Sí. Para Luna ascendente, como la Luna tiene mucha influencia sobre los líquidos, de hecho vemos el movimiento de las mareas se debe a un efecto de la Luna. Pensemos que un vegetal tiene más del 80% de su totalidad en composición acuosa, entonces veamos qué influencia tiene en el crecimiento de las plantas, la posición de la Luna. Cuando asciende, los líquidos van hacia arriba y entonces la savia de la planta se traslada a las partes aéreas. Cuando la Luna desciende, la savia de la planta se va a raíz o a órganos que están en forma subterránea. Entonces, si nosotros queremos producir plantas cuyo objetivo es la recolección de frutos o flores u hojas, vamos a mirar que la Luna esté ascendiendo. Al revés, si queremos cosechar papas, tubérculos, cebolla, zanahoria, remolacha, órganos que se encuentran debajo de la Tierra. Es como un inspirar y expirar, o sea, en los mismos ciclos nuestros, de esas cuestiones de las fases de la Luna. El pulso de la naturaleza, no es otra cosa. El pulso de la naturaleza, exacto. Y que además hay una concordancia con lo que son las fases de la Luna, que no es lo mismo, ¿no es cierto? Las fases de la Luna, creciente, luna nueva, luna menguante y la llena. Eso lo podemos superponer a lo que sería otoño, invierno, primavera y verano. Luna llena, verano y se potencia si está ascendente. Los ciclos de la naturaleza se van potenciando o van ejerciendo forzas contrarias. Entonces, ese es el objetivo de ese calendario que elabora María Tum, contemplando todas esas fuerzas. Recordanos, Marcela, ¿en qué página está para que aquellos interesados puedan descargarlo, puedan interiorizarse respecto a lo que este calendario propone? Es en la Asociación de Biodinámica Argentina, de Agricultores Biodinámicos Argentina. Asociación de Agricultores Biodinámicos Argentina. Es abda.org. Abda.org. Bueno, interesante. Entonces, y seguramente allí habrá más información también para aquellos que quieran seguir interiorizándose. Sí, de hecho, el calendario en sus páginas iniciales tiene una explicación muy clara de todo esto que a lo mejor en este poquito tiempo a lo mejor no quedó tan claro, pero está muy amigable para poderlo usar, ¿no? Claro, quedó claro, eso te lo aseguro, porque quienes no teníamos noción de qué se trataba esto del calendario, que sé que es uno de los vínculos más importantes que tiene este tipo de agricultura, ¿no? Pero que no sabíamos bien de qué se trataba, quedó clarísimo. Así que, una vez más, muchas gracias, Marcela. Gracias a vos. Por tu participación y por traernos toda esta información interesante a Pantalla Libre. Gracias, gracias a ustedes. Gracias. Y lo deseamos antes.